Como siempre, como siempre, ¿no? Hola, ¿todo bien? Yo soy Relaciones Públicas del Infierno y siempre voy a acá al San Martín y reparto entradas. Y bueno, la conocí a ella, con un amigo, con Gaby. Hola, ¿también? Ah, Gaby. ¿Me sobrieron? ¿Me sobrieron? No, 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 negro, negro. Pasá, negrito. Ahí viene el otro. ¿Cómo le va? ¿Qué pasa? Esperá. Dejáte ahí. Bueno, cuéntame qué hablaron. Nosotros queremos formar modelos. ¿Cómo hacemos? Vamos a los colegios, entregamos tarjetas. Con chicas jóvenes no podemos agarrar jovatas. Tenemos que agarrar este tipo de... Sí, lo que serían lolitas. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entregamos las tarjetas con un tipo de... Es como una carnada. Para ir a chicas, ¿qué es esto? ¿Quiénes son ustedes? Y nosotros somos de tal boliche, tal boliche. Para convocar chicas niñas. Una vez que las tenemos, venimos a hablar de frente con los padres. ¿Qué hacemos por izquierda? Venimos a hablar de frente con los padres. No nos gusta la cosa rara, ¿no es cierto? Porque nos llevamos limpios y bueno, sabemos que también, ¿no es cierto? Entonces, es un riesgo el hacer las cosas por izquierda. Hay mucho chanta en este negocio. Bueno, yo casualmente vengo de una reunión de una agencia de publicidad. Nosotros trabajamos con agencias de publicidades donde a nosotros nos contratan el trabajo, ¿no es cierto? Generalmente, nosotros le conseguimos modelos para que saquen fotos, para que hagan determinadas publicidades. Así que bueno, yo casualmente vengo de una de estas agencias. Y bueno, la buena noticia que tenía era que se nos dio la publicidad... Sí, 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 sí. Se nos dio la publicidad y también se nos acaba de dar dos desfiles. ¿Ya? Sí. Así que bueno, necesitamos chicas. No sé si van a ser ellas, si las deja el papi. Y, por otro lado, va a haber muy buena plata. ¿Me dejás preguntarte algo? Sí, pero... Me parece que lo tenés que pensar. Yo te doy tiempo para pensar, ¿eh? Yo paso mañana a la mañana, no te preocupes. ¿Por qué mañana a la mañana? Tomaste tu tiempo. No, no. Yo paso mañana. No sé. Si vos te negás, nos cagás en negocio a nosotros. Sí, Mario, por favor. Sí, le cagamos negocio. Mario, pero lo queremos repartir con vos también. No, no quiero negar. Hay un 3.000. No, ¿eh? Hay un 3.000. No, quiero negar. ¿Te gustó, me parece que te gustó? ¿Qué me gustó el 3.000? Aclarale, hay un 3.000 dividido triqui. ¿Pero te gustó un 3.000? ¿Te gustó? No, 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 en serio. No, no, no. ¿Qué vas a poner en mi hija? ¿Estás loco? ¿Qué vas? No, no, en serio, no. Mirá, este, por otro lado... No estoy haciendo de nada. ¿Te parece? No, 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 pero vos no. Pero acercate en mi futuro. Es que... Tú, Mario. Dejale hablar a ella. Sí, por favor. Hablá, convencela a tu papá. Dejale a mi futuro. No. Sino que a mí me gusta. Bueno, sí. Más adelante. Bueno, no, más adelante. Cuando tenga 30 años. Ya te dije, a los 25 hacen lo que quieran. No, pero a los 10 años nosotros nos matás el negocio. Nos matás. No, no, no hay negocio. No hay negocio. Pero nos matás. Porque de acá a 10 años, ¿qué hacemos nosotros? ¿Te imaginás? Si tenemos que esperar a las de 15 hasta las 25, nos morimos de hambre. Si encontramos todos, medio botones, como Hugo, que nos la deja, como volimos de hambre. Te la digo, cariño. No, no. ¿Tenés el televisor acá? Esperá. No, 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 yo no termino. ¿El contrato de ella? ¿Te digo en serio o no se va a ver nada? ¿El día? Bueno, sí, no, yo le dije si no quiere. No, no, no. Pero dejame terminar. Y después el permiso de menor para salir del país, porque tenemos que ir a Paraguay a grabar esto, que es todo lo del C. No, menos, menos. Lencería. Menos, Paraguay, bien Paraguay. Para adolescentes, para hasta mujeres de 25, 26 años. Lencería. Mira, yo te voy a mostrar algunas de las fotografías que hacemos con nuestras modelos. Por ejemplo, ¿esto te gusta para vos? ¿O para vos? A ver. Sí, yo sí. ¿Te gusta vos? No, no hay problema. ¿Cómo vas a sacar eso? Dejate de joder. ¿No te animás? ¿No te animás qué? No, vos no con Corpiño. ¿Vos con Corpiño no? No, no, esta no es para vos. ¿Para quién es? No es para que la saques vos. No te ponemos a vos como modelo. Ella la saca. Pero vos te es el pedo. ¿Qué tenés en la cabeza? Esta está linda. Esta está linda. ¿Vos estás hablando de esto? ¿Qué pasa? ¿Me estás viendo en serio? ¿Vos qué te pasa? Pero no, te estoy hablando. Te estamos pidiendo permiso a vos, Mario. No, permiso es la pelota, permiso. No, nada. ¿Y una así vos? ¿Eh? Una así vos. Acá te dejo. Con slip, con slip. No, 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 no. Pero, 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 pero. Mario. Mario. Quiero terminar. Así yo me voy tranquilo. No voy por ahí. Andate. Sentate, por favor. Sentate. Mario, sentate. En serio. Dejame terminar de hablar, por favor. Mario, sentate. No, pero entonces no sacás todo eso. No voy a saber nada. Bueno. Pero no tiene de malo. No quiero saber nada. ¿Tiene de malo? Bueno, haces lo que quieras con tu hermana. Es que no pueden mis hermanas porque son demasiado chicas. Estoy esperando que crezcan. Y bueno, y si no es chica, ¿qué es eso? Pero mi hermana tiene ocho años. Yo no la puedo llevar a ser. Ella tiene 15. Ya está en la edad. Está la flor de la vida. Ella es la flor más bella. Fijate. Así. Yo la veo así y te digo que Valeria Massa, Daniela Cardoni. No, no. No le importa. Esa es mentira. Quedan chiquitas. En serio. Quedan chiquitas al lado de ella. No, mentira. Mario. Yo a ella la quiero mucho. Escucha ahora. En serio. La quiero. Ella me gusta mucho. Te lo digo de verdad. Te lo digo de verdad. Te lo digo a calzón quitado. Me gusta mucho. ¿Cómo te puedo explicar? No somos novios. No, no, no. Ni me. Pero estamos saliendo, Mario. Si no te lo puedo ayudar. Mario, escuchame, por favor. No, me atrevo una cosa. Estoy hablando de febrero. No quiero saber nada. Pero estoy saliendo con tu hija. No, que salí con mi hija a las pelotas. Pero no te interesa. Te lo estoy diciendo de hombre a hombre, Mario. No, no. No me interesa un carajo. Pero yo te envío a los hombres. No me interesa un carajo. No quiero. Te lo digo de frente. No. Preferí que te lo oculte como hasta ahora que te lo siga ocultando. No. Hace dos meses que estoy saliendo con ella. Natalia, vos te matas. No es así. ¿Cómo la vas a matar? Natalia. Natalia no es así. Yo la conozco. Yo la conozco más de lo que vos te pensás, Mario. ¿Eh? Yo la conozco más de lo que vos te pensás. No, no me puede decir la cosa. No es mentira. Vos la conocés como hija. Yo la conozco como novia, Mario. ¿Qué novia es la c***, Mario? Mi hermana no tiene que ver ella. Mi novia, no mi hermana. Natalia, te matas. Levantate ahí, por favor. ¿Por qué sí, Natalia? Natalia. Natalia. ¿Vos te puedes levantar vos de ahí? Yo sí, me levanto. No, levántate. Y te vas. Mario, tranquilo. No, 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 no. Ya te vas. Dejame al lado de ella. No, ¿qué digo de ella? Que novia las pelotas, novia. ¿Qué novia? ¿Qué crees que le dé un beso delante tuyo? Te mato. Te mato. Te vas a matar, Mario. ¿Qué ves como te mato? No, no, preferís. Imaginate todo. No me imagino un carajo. Por eso te digo que te mato. ¿Nunca te viste enamorado, Mario? Tiene que haber una cosa con la otra. ¿Y cómo que no? ¿Tiene que haber una cosa con la otra? ¿Por qué estás comentando que nos boludeces? No, porque, escuchame, vos te enamoraste y él se enamoró. Y yo estoy a punto de enamorarme también. Y de alguna manera, bueno, estamos acá, damos la cara. ¿De quién es a punto de enamorarte? Y bueno, yo si me enamoro, me enamoro de Verónica. ¿Vos estás en pedo? ¿Qué tenés en las pelotas? No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Mario. Mario, en serio, no te pongas. Acompáñame a la puerta. No, 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 no. ¿Qué puerta es la pelota? Acompáñame acá, Mario. Vení, Mario, vení, en serio. No, 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 ¿qué me hicieron? No, no, vos me mataste. Se cuenta que me acabaste y ponía en el corazón. Me siento una cosa de un bravo, Mario. Ella, no te hizo nada. Ella, ella, ella y nosotros sí te hicimos una juega para Marcelo.